Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Ratifican condena de prisión domiciliaria adolescente cubana que protestó el 11 de julio. Yo tenía la esperanza de salir absuelta de este segundo proceso. Con libertad inmediata, esto es una injusticia no solamente conmigo, también con los demás acusados y con los detenidos del 11 de julio, dijo la adolescente. Detenidos del 11 de julio denuncian que niño cubano de 14 años con retraso mental lleva un mes incomunicado en prisión. El caso de Christopher Santana será llevado ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Americana de Derechos Humanos. Comando Sur de Estados Unidos apoya solución diplomática en Venezuela y lamenta silenciamiento de las protestas en Cuba. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fayer, dijo a la agencia de prensa EFE que apoya plenamente una salida diplomática en Venezuela y lamenta que las protestas de los cubanos en la isla fueran acalladas. Amplían cementerio de Ciego de Ávila. Nunca habíamos visto algo así. Los sepulteros ni descansan. Según el periódico Invasor, hubo 339 enterramientos en 17 días, sin sumar los que fueron al crematorio, ni a los cementerios de Jicotea y Ceballos, dos poblados que pertenecen al municipio de Cabecera. Centro de aislamiento en Cienfuegos, solo dos médicos para 250 enfermos de coronavirus. Esto incide en la calidad de la atención a los pacientes y representa una sobrecarga para el personal asistencial que labora en esos espacios. Ante falta de oxígeno en Cuba, cubanos dan aire a sus familiares con pedazos de cartón. La falta de oxígeno médico en la potencia médica cubana ha obligado a los familiares de los pacientes con coronavirus a ingeniárselas. Sindicato de Trabajadores de la Comunicación de Estados Unidos se solidariza con los manifestantes del 11 de julio en Cuba. Sindicato de Trabajadores de la Comunicación de Estados Unidos condenó el continuo encarcelamiento, arresto, tortura y otros actos de hostigamiento, desmedidos del gobierno cubano contra su propio pueblo y la clase obrera. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Anoche fallecieron 36 pacientes en el Hospital de Cienfuegos. Lamenta un médico. La prensa local describe un escenario sin precedentes, por falta de medios y personal. Periodista independiente Henry Constantín. En internet ya Cuba es libre. Esa luz no hay quien la pare. Ni el Decreto 35, ni el 370, ni la Ley 88, ni nuestro soviético Código Penal, ni la Constitución impuesta merecen un instante de respeto en cada párrafo, donde tratan de callar a los cubanos, dijo el comunicador. 32 días en prisión por manifestarse el 11 de julio. Cada golpe que me dieron me hizo más fuerte. Fueron días duros, pero cada día que pasaba, cada golpe que me dieron me hizo más fuerte. Siento más ganas de luchar, dijo uno de los activistas. Una niña clama por la libertad de su padre detenido en las protestas en Cuba. Una niña cubana envió un desgarrador mensaje donde clama por la libertad de su padre y su tío detenidos en las protestas en Cuba. Régimen pretende tapar falta de ambulancias con Omnibus. El régimen castrista utilizará Omnibus como ambulancias para transportar pacientes de coronavirus en la provincia de Pinal de Río. Se formaliza el chivatazo. Planillas para reporte de incidentes en internet. Se ha oficializado en Cuba el chivatazo, pues la tiranía creó planillas para que reporten los presuntos incidentes de ciberseguridad. La rebelión de los médicos se extiende en Holquín con un nuevo video. Las críticas de Marrero contra el personal sanitario han desatado una tormenta que llega en el peor momento para el gobierno. Luis Manuel Otero Alcántara cumple 38 días secuestrado por el régimen. Luis Manuel Otero Alcántara llegó este pasado miércoles a 38 días secuestrado por el régimen, tras manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio. Empresarios de Miami acuerdan no invertir en Cuba mientras haya dictadura. Empresarios de Miami y varios líderes comunitarios se reunieron para acordar la no inversión en Cuba mientras exista la dictadura. Iliana Hernández. Cuba es un país, no una plantación de esclavos. La periodista Iliana Hernández encaró al régimen de Miguel Díaz Canel y Los Castro, reclamando que Cuba no es una plantación de esclavos. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día jueves 19 de agosto 2021.